Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy vamos a tener un versus caro y un versus barato. Muchas dirán que es dupe, pero yo me niego y no quiero utilizar precisamente esa palabra porque no es un dupe. Simplemente son productos parecidos, con calidades diferentes, con precios diferentes y resultados muy parecidos. Así que bueno, ya sabéis, los que me seguís de tiempo y los que me seguís de hace poquito también lo sabéis porque soy muy pesada siempre diciendo esto. Sabéis que yo amo, amo por encima de muchas marcas que hay en el mercado a Davines. Y de la misma manera que hice un vídeo hablando de un producto de Davines que no me gusta, que no lo volveré a comprar, que tire mi dinero, pues os voy a hablar de esto. Así que bueno, no me rollo. Espero que te guste mucho el vídeo. Si es así, déjamelo saber en los comentarios para que chismemos, ya sabéis. Y te dejo con el vídeo, espérate. Bueno, hermosuras. Vamos con la línea de hoy. Butter sería la mascarilla. Os la voy a enseñar por dentro. ¡Ay! Me va a meterle. Ya me queda poquito. Ya sabéis que esta mascarilla de Davines es una mascarilla cara. No me acuerdo en cuánto está, pero más o menos mil y pico de pesos mexicanos. La pequeña, ¿eh? Porque esta es la grande, esta es la de Kilo. Esta está muy cara. Pero bueno, conviene porque es muy grande. Entonces, ya sabemos que este producto, como digo, está hecho a base de... Bueno, el ingrediente principal es el aceite de rocou, que ese es el perfume que nosotros solemos de la mascarilla. Esta mascarilla para mí tiene un defecto y es que contiene dimeticona. Ya sabéis que a mí, en términos generales, no me gusta mucho esa silicona porque suele ser una silicona muy pesada para nuestro cabello. Aunque he de decir que, bueno, ya lo he mencionado también muchas veces, Pero la dimeticona es volátil, o sea, esa silicona es volátil o cualquier derivado de esa silicona, dimeticol, dimetic... ¿Cómo se llama? Bueno, son varias siliconas dentro de la misma dimeticona. La dimeticona es una silicona volátil, eso significa que cuando tú te laves el cabello, si es un shampoo, bueno, la va a sacar de tu cabello, bla, bla, bla. Claro, si tú te lavas con un shampoo con dimeticona, olvídate que la dimeticona va a seguir ahí, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, es una mascarilla de un costo bastante elevado. Y nos vamos a ir a Novex Aloe Vera. El principal ingrediente, o uno de los principales ingredientes, en realidad no es el Aloe Vera, sino la manteca de karité. Porque está en el puesto número 5, me parece, bueno, el número 4, creo. Entonces, contiene bastante manteca de karité y se siente en el producto, os lo voy a enseñar. Es blanco, es un poco líquido. ¡Ay! Me la ando comiendo, la verdad es que huele muy bien. Bueno, este producto, madre mía, ya he hecho la embarradera. Bueno, este producto, dejar que me limpio un poco. Ya, ya estoy aquí. Este producto contiene también fécula de maíz, contiene aceite de soya, contiene alcohol, contiene perfume, contiene agua, porque es muy acuoso, como ya muy bien habéis visto, o sea, no es tan, tan pastoso como el de hoy, de Aloe Vera. Y este así se llama, tal cual, Aloe Vera. O sea, no hay diferencia. Este es de 400 gramos y aquí en México está un poquito cariñoso. En España, pues está un poquito más barato y los botes son más grandes. Yo me imagino que en Brasil, pues, tiene que estar más barato todavía, porque es un producto brasileño. Entonces, ¿qué me gusta de este producto? Es que no contiene nada de silicona, ni de parabenos. Es un producto vegano, es un producto que no está testado con animales, es un producto que es fácil de aplicar y muy fácil, muy fácil de enjuagar. Evidentemente, tanto butter como Aloe Vera son productos, al ser productos hidratantes, son productos pesados, entonces hay que enjuagarlos muy bien, hay que enjuagarlos de preferencia con agua tibia. Casi todos los tratamientos en términos generales, pero estos concretamente más todavía, porque, pues, este lleva manteca de karité y la manteca de karité es un ingrediente pesado para el cabello y también lleva aceites, entonces son pesados, y este, pues, lleva silicona, porque, a pesar de que va muy bien. Entonces, ¿cuál me gusta más? Aloe Vera. Aloe Vera. ¿Por qué? Me gusta más Novex porque, no quiero decir con esto, que me haya dejado de gustar butter, no, eh, o sea, no. O que la vaya a dejar de utilizar, tampoco, para nada. Pero he de decir que esta mascarilla no es tan pesada como esta, ya que no lleva ningún tipo de silicona. Esta mascarilla, en cuanto la aplicas en el cabello, sientes la suavidad, sientes el efecto que te hace. Yo os tengo que decir que esta, yo me la apliqué en la ducha, la dejé por 5 minutos, ellos recomiendan dejarla entre, más o menos, como unos 10 minutos, yo la dejé 5, pero, en lo que yo me iba duchando, pues, estaba el vapor del agua, entonces eso abre escamas y penetra dentro de la fibra capilar y, ah, hace un poquito, o sea, el efecto es un poquito superior, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces yo después me cuague toda la cosa. De hecho, tengo un vídeo hablando específicamente de este tratamiento junto con el shampoo, para que ahí lo podáis ver. Y, bueno, y me gusta mucho por eso, porque no es un producto pesado, es un producto bastante, bastante, bastante ligero. Y os tengo que decir algo. Yo, el día que grabé ese vídeo, que es hablando de este producto y del shampoo, yo traía mi cabello, ¿vale? La noche de antes, o el día, perdón, de antes, me lavé el cabello y, como no tenía tiempo de lavar, me lo dije, me voy a poner la mascarilla. Me puse la mascarilla, la misma cantidad que me puse con esta. Te voy a dejar el vídeo en la caja de descripción para que lo puedas ver si te apetece. Entonces, me dejé la mascarilla, como digo, me peiné, me hice mi cola y me salió. Este producto es un producto pesado. De hecho, me picaba el cuero cabelludo y eso que no me tocó el cuero cabelludo, pero me picaba y se siente muy pesado en el cabello, cosa que aloe vera no. Es un producto... Perdón. Se me seca la garganta. Es un producto ligero, es un producto muy eficaz. Ves la efectividad del producto, la ves al instante. Al instante. Entonces, es un producto económico, iba a decir barato, pero suena feo, barato. Pero la verdad. Es un producto muy económico porque si comparamos Butter de 250, pues te puede salir, no me acuerdo en cuánto está, pero 900 y algo mil y pico de pesos. O sea, está cara, la verdad. Cerca de los 40 dólares está cara, por lo menos aquí en México. Y pues esta estamos hablando de que son, no sé, 7 euros, 6 euros, 6 euros 50, 7 euros más o menos. 7 euros, como 7 y algo de euros. Entonces, hay una gran diferencia. Digo, esta vale 7 y pico en esta medida que es de 400, ¿eh? Porque si es de kilo... Bueno, yo aquí no la he visto, pero por ejemplo en España está en 7 euros. Sí, ¿no? 6.99 me parece. Y precio regular creo que son 9 euros, ¿no? 8.99. Entonces, si tú eres de las personas que dicen, mira, yo no me voy a gastar 40 dolarucos. Esta no, ¿eh? Que está en la grande, o sea, en la pequeña. 40 o 40 y... ¡ay! 40 y tantos dolarucos en Butter. Porque, oye... Oye, hay que mirar los eurillos y los dolarillos y los pesukis. Pues yo te recomiendo Novex. En más, esta va a ser mi nueva mejor amiga desde ya. Entonces, ¿me gustan las dos? Sí, las voy a seguir utilizando las dos. Pero esta va a ser mi nueva mejor amiga. También debí decirte que así combinadas como yo lo hice, aplicar esta un día antes, después de enjuagar, lavar el cabello con aloe vera y después de aplicar esta... Una pasada, ¿eh? Porque brilla... Bueno... Brilla suavida... Mira, 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 mira. Hombre, es que un movimiento que alucinas en colores, tío. Es una pasada. ¿Sí o no? Es una... No miréis el color, ¿eh? Que luego... Es que no me quiero tomar mucho el pelo porque luego dicen... Oye, una me dijo que me saboreaba el pelo. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo una se saborea el pelo? La gente está enfermita. Con todo mi respeto para ti, ¿eh, cariño? De verdad. No me estoy riendo de ti. Es que me hizo mucha gracia la expresión. Que te presento a mi nueva mejor amiga. Así que te mando un besito muy grande. Gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 에서 where are you? ¿ Nobel? ¿Qué información? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos?